8 tipos de personas en internet, parte 2 Y solo he tardado un mes en sacarlo No me reconozco ahora mismo Como he visto que la primera parte os gustó muchísimo Y lo cierto que a mi también hacerla Hoy os traigo la parte 2 8, 8, que si, que está bien, que nos gustó, es verdad Pero déjame decirte algo, ¿vale? Vale, vale, dime Hacia el puto humano retrasado y no tiene cura, parte 7 Estoy trabajando en ello Mentira, lo sé 8 tipos de personas en internet, parte 2 Si, es real, es real, ¿vale? Como yo dije la anterior, que si gustaba Me siento como que estoy rojo Eh, como dije que Como dije que si gustaba La parte 1, la convertiría en la nueva serie Bueno, sin sustituir la del humano, ¿no? Las dos ahí, pues gustó, consiguió cerca de 100.000 Bueno, ha conseguido 96.000 Pero, pero Ahora vais 4.000 Que no hayáis dado like Vais para allá Y lo arregláis en un momento Yo os espero aquí Arreglar esos 4.000 likes Además de un montón de comentarios De que quería que fuese la nueva serie Sin sustituir, sin sustituir a la del humano No os preocupéis que a la del humano retrasado Hay para rato ¿Para cuándo? No se sabe Pero hay Y antes de empezar Lo sé, lo sé Leo comentarios Y sé que me tengo que cortar el pelo ¿Vale? Que sois unos cabrones Porque decís Cortad el pelo, cortad el pelo ya, ¿no? Eh, sí, soy consciente de ello Me tengo que cortar el pelo Bueno, cortad, rapármelo, no, los laterales ahí Porque esto ya está un poco ¿No? Creciendo Pero es que no sé qué hacerme Si volver a rapar O hacerme un Un algo ahí coreano raro Vamos viendo Vamos viendo Número 8 Las kawais de SNE Madre mía A estas les encanta llamar la atención Irán perfectamente peinadas Maquilladas y vestidas Les encanta coquetear y provocar Pero no meterás pizza ¿Os acordáis de estas, no? Muy monas Si lo que tú quieras Pero meter pizza va a ser que no Pues con estas pasa lo mismo Por cierto Se me olvidaba un detallito Que quizás es muy tonto Pero lo digo En su mayoría Son menores de edad Dino a la cárcel Número 7 El niño rata Que en un futuro evolucionará a gamer Niño rata Dije evoluciona a Gamer Te puedes encontrar niños ratas en GTA Call of Duty Y por supuesto en Minecraft Pero es que aún hay gente jugando al Minecraft en el 2016 Pero si ya no quedan más diamantes en el juego ¡Habéis ganado! Los niños ratas son bastante molestos cuando gritan Es como si literalmente pisaras una rata Tal cual, ¿eh? Pero es que es tal cual Son como ratas Cuando tú pisas una rata Si pisas Hacen como un Algo muy raro Pues esto le pasa a ellos Porque cada vez están jugando, ¿no? Y se ven arriba y se ponen nerviosos Porque lo matan O porque les trolean ¡Qué troll! ¡Qué troll! Y esas cosas, ¿vale? Y se ponen nerviosos y se ponen a gritar Y como no les ha cambiado la voz No les ha cambiado la voz Todavía Pues tienen como esa voz de De niños Pero de niña Y algo raro Entonces es un poco ¡Ah! ¡Ah! Desagradable, ¿no? En mi época Ya, ya sabéis que tengo 19 Pero yo también fui joven una vez No existían los niños ratas A ver, existíamos Pero no nos hayan puesto La etiqueta Porque yo era un niño rata Yo gritaba ahí En los ojos ahí ¡Eeeh! ¡Eeeh! Sí Número 6 Creadores de grupos en el WhatsApp ¡Lo sé! Sé que son tipos de personas en Internet Pero quería añadir a estos Además, este es mi canal Y cuando yo quiera me lo folle No sé qué les pasa Pero esas son personas Que aman Es que, es que lo aman Crear constantemente grupos O si no, también están Esos guarros Que no escriben por WhatsApp Y solo envían audios Culpable Culpable Lo admito Lo admito ¡CULPABLE! Pero es que a ver Estamos en el siglo XXI Tú pulsas un botón Y hablas Más fácil imposible Además, eso Y yo me pongo muy nervioso Con el corrector El corrector me pone muy nervioso Y las teclitas Las teclitas es que Que sí, que las pantallas son grandes Pero esas son así Son diminutas Y tú te confundes ¿No? O cuando por ejemplo Quienes insultar Y yo digo ¡PUTO! Escribo Yo escribo puto, ¿vale? Yo escribo PUTO Le das espacio Y te dice PITO ¿Cómo que pito? ¿Quién pito? Aquí se va a quedar Le he enviado pito Pero bueno Luego ya le preguntará por qué Número 5 Los ligones Estos lo tienen muy claro Buscan reproducirse Con quien Da igual Como tengas 8 agujeros Eres tranquilamente su objetivo Su meta en esta vida Es muy simple Te quiere meter rabos salvajemente Estos te los encontrarás En cualquier lado En los comentarios De YouTube En Instagram En los juegos online Y por supuesto En los chats Que es su lugar Preferido Para cazar golfas Número 4 Los otakus Mis amigos Los otakus Y sus alones del manga Espadas Rasengans Sus Kamehamehas O ONTA PITAAA Que es lo mismo Más o menos Sus miradme como molo Estoy haciendo cosplay Y soy la envidia del barrio Sé lo que has intentado Pero no No Miradme Miradme como molo Para Para Por favor Para En mi época de colegio Vale Cuando iba al colegio Fui otaku Bueno Era otaku Rapper Filósofo Pensador Vago Gamer Y en adaptado social También era un poco adaptado social Era Vale Y recuerdo que por la época estaba mal ¿No? Esto de ser otaku Como me gusta el anime Y me gusta el Japón Y las letritas chinitas Estas Y la gente te miraba raro No era como Míralo Míralo El gordo Virgen Sin amigos Y tú dices Pero si Tengo novia Si la has visto Si no estoy gordo Me estás viendo Si somos amigos Vale Pero es como Automáticamente Pues eras todo eso Que luego dices tú Luego dices tú Los otakus en verdad tienen muchos amigos Porque están todo el día relacionándose Pero bueno Ahora no Ahora es guay Ahora eres guay ¿Verdad? Ahora te gusta el manga y el anime de Japón Eres guay Soy otaku Soy guay ¿Cuándo follamos? ¿Eh? Número 3 El mirad todos Sé leer A esta persona le encanta hacerle fotos a los libros Y enseñarlo al mundo por Instagram Mira que tontería voy a decir ¿Vale? Pero por qué no lees el libro Que seguro que pone cosas muy interesantes En vez de hacerle fotos al lado de la ventana Con un amanecer y filtros Y decir Mirad como leo Que guay que soy Dale a me gusta si también te gusta leer Lo que no me gusta es tu existenz Existencia Coño Lo que no me gusta es tu existenz Joder Tú eres lo que no me gusta Ese es el problema Número 2 Haters Los haters Este odia todo Odia la vida A los gatos A las paredes Te odia a ti Me odia a mí Y así mismo cuando se mira al espejo Odia incluso odiar Oh haters Oh haters Como senpai vuestro que soy Porque aunque me odiéis Yo sigo siendo vuestro senpai Os guste o no Es como ese padre que te cae mal No me gusta mi padre Pero es tu padre Pues yo igual Dejadme Daros un consejo La vida es muy corta No la magasteis odiando Insultando a los demás Os hacéis daño también a vosotros mismos Hijos de hagan put Esta es vuestra madre Y este soy yo Pues eso Que no hay que odiar Está mal odiar Eso Número 1 Chicas gamers A estas chicas gamers Nadie les ha enseñado Que los mandos son para jugar No para lamerlos Pero de donde sale esta gente Sé que en la otra parte Hablé de los gamers Pero es que las chicas gamers Hay que darles de comer aparte ¿Por qué lamer los mandos? Que manía Lámeme un brazo O la rodilla A mi me gusta Que me laman la rodilla Pero un mando no Que además estarás sudado Ahí en pleno agosto Con toda la sudada De tu novio Y tu lamiendo la roña Que rico Si os gustó este vídeo Y queréis la parte 3 A ser posible este año Dadle a me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más ¡Suscríbete al canal!